Hace unos dos días, elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León se encontraban haciendo su trabajo. Iban persiguiendo a unos sicarios pertenecientes al grupo criminal de los Zetas, cuando de pronto fueron emboscados por más sicarios. Estos se llevaron varios elementos de la Fuerza Civil. El día de hoy, esos mismos criminales que secuestraron a los elementos están mandando amenazas a través de radiofrecuencia de una de las unidades que les quitaron a los de la Fuerza Civil. Escuche el audio completo. ¡Adelante comandante! ¡Ahí vamos por allá! ¡Ahí vamos! Este pobre gente inocente que traen a la muerte nomás, ni balas, ni cargadores, no están. Se deberían darme cuenta si se van a traer a la muerte, si se tienen que defenderse. ¡Aguáltanos chavoy! ¡Aguáltanos! ¡Vamos por allá! ¡Aguáltanos! ¡Aguántanos! ¡Estoy esperando con el misil! ¡Si quieren, pelea! ¡Aguáltanos! ¡Aguáltanos! ¡Estoy esperando con el misil! ¡Si quieren, pelea! ¡Hazle lo que quieran, que para defenderme yo solo puedo, no necesito animar a nadie. Y ahí les voy a dejar un alimento, que me lo encontré vivo con otro muerto que tuve que matar por culpa de ustedes, que los mandan hasta cazando a Tamaulipas. ¿Ustedes grabando? ¡Que pase un buen día! ¡Ay, disculpe la molestia! ¡Pero no nos moleste! ¡Ay, quiero ser culo! ¡Siento! ¡Ay, espérate! ¡Por allá no te voy a dar! ¡¿Para qué me quedo, güey?! ¡Para que me vequiza como las otras dos! ¡Mambe, güey! ¡Vergüenza me dan, güey! ¡Ya me voy, güey! ¡Mejor! Yo no quiero problemas con ustedes, ni con nadie del ejército, ni con la marina, ni con nadie. Yo nomás defiendo a mi gente, si me lo van correteando, tengo que salir a defenderla, porque yo soy el que mira por ellos, así como usted mira por los de usted. ¿Por qué eres culo, hijo de tu pinche madre? Los pedos ya los tienes, güey. Vamos para allá y quedarte, papi. No seas culo, güey. Eso nos gustaba, sojete. No, qué muy chingón, hijo de tu madre. Enfrentanos, cabrón, a ver si tanto tienes. Lo que pasa es que eres un cobarde. Y lo que pasa es que tú no más mandas, comandante, y estás allá dormido. Pero chingue a su madre, yo no caigo en el juego de nadie. Yo les bendiga a ustedes y a todos los golfos, que ustedes trabajan para ellos. Yo traigo ahí del cartel de los extras para que esté enterado. El nuevo comandante de todos y de todos, a la verga. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba. Compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario, que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.